Hola temáticos, espero se encuentre muy pero muy pero muy bien, pónganse cómodos y disfrútenlo. El 2020 arrancó con muchas sorpresas y cosas de que hablar, entre ellas la noticia de que un nuevo virus ha generado pánico mundial. Se trata del coronavirus o COVID-19, cuyo nombre ya retumba en más de un centenar de países del mundo. Pero, ¿qué es lo que está causando realmente todas estas alarmas? En este video te hablaré sobre las 6 cosas que aún no conoces de este virus y su importancia en la salud mundial. Esto es Top Más ¿Por qué se llama así? Si eres uno de los curiosos que se preguntan el por qué del nombre de este virus, aquí te tengo la respuesta. Resulta que este es un virus reemergente de la familia de virus ya conocida que tiene el mismo nombre. Y ha sido la causante de otras enfermedades, incluyendo el resfriado común. Esta familia recibe este nombre porque al observar su cepa bajo el microscopio, se puede notar la apariencia de una corona alrededor de ellos. Por lo que los científicos terminaron por nombrarlos así. Cabe resaltar que el nombre del nuevo coronavirus es SARS-CoV-2 y el nombre de la enfermedad es COVID-19 por el año en que se descubrió. ¿Qué tan mortal es? Aunque la transmisión de este virus es evidentemente rápida, el índice de mortalidad es muy bajo. Parece ser que la mayoría de los casos solo es mortal en personas mayores de 60 años que tengan un sistema inmune deficiente. O en personas que tengan alguna enfermedad respiratoria que pueda agravar los síntomas. Y aunque resulta muy difícil determinar un porcentaje exacto de mortalidad, debido a que no todos los casos se registran. Se tiene un aproximado del 2% de muertes en la población infectada. Así que ya ves que después de todo, no es tan letal como parece. ¿Cómo se transmite? Para contagiarse con este virus, basta con estar en contacto con la persona enferma o superficies infectadas. Resulta que cuando una persona tose o exhala, deja en el ambiente las gotitas respiratorias que contienen el virus. Y solo es cuestión de que una de esas gotitas llegue a los ojos, nariz o boca de una persona sana para contagiarla. Estas gotitas también pueden quedarse en tus manos al tocar cualquier superficie infectada. Y en promedio, una persona se toca la cara entre 500 y 550 veces por día. Lo cual facilita la llegada del virus a alguno de sus sitios de entrada. Su transmisión ha sido muy rápida desde que salió a la luz, debido a los distintos viajes realizados por los portadores. Que han hecho que el virus se instale en nuevos huéspedes de los países que los reciben. ¿Tiene cura? Desafortunadamente aún no se cuenta con un tratamiento específico para este virus. Pero afortunadamente el 17 de marzo de 2020, el gobierno chino anunció haber desarrollado con éxito una vacuna para el COVID-19. Pero no todo parece estar a salvo aún. Ya que solo faltaría realizar los ensayos y pruebas necesarias en humanos para poder empezar a producirla a gran escala. Por el momento, quienes se encuentren infectados son atendidos con medicamentos para tratar los síntomas una vez se presenten. También es importante la atención médica que se deberá llevar a cabo inmediatamente se confirme la infección. Donde se darán todas las recomendaciones médicas a seguir para evitar que la enfermedad llegue a un estadio grave y así pueda desaparecer de nuestro cuerpo. ¿De dónde proviene el virus? Se han escuchado muchas teorías sobre el posible origen del nuevo coronavirus. Y lo cierto es que hasta la fecha no se ha establecido uno real. Sin embargo, tras varias investigaciones, muchos científicos lo han asociado a un mercado de animales vivos ubicado en la ciudad donde se reportó el primer caso, Wuhan, China. Especialmente al murciélago, al cual se le conoce como el posible reservorio del virus. Tras su primera aparición el 31 de diciembre de 2019, se han seguido haciendo averiguaciones no solo sobre su aparición, sino también sobre las distintas formas y tiempo que tarda en propagarse y las medidas a seguir una vez se confirma que se es portador de él. Como te dije en el punto anterior, la aparición de este virus ha dado origen a un sinnúmero de teorías. Hay un grupo de personas que piensan que el nacimiento de este virus se debe a la incorporación por parte de un grupo de personas poderosas en el mundo para así lograr acabar con la sobrepoblación, disminuir la contaminación, también generar desestabilización de la economía y posteriormente también poder vender una vacuna. Aunque tal vez parezca descabellado para algunos y lógico para otros, la respuesta nunca la sabremos. Por lo tanto, te invito a que respondas en los comentarios qué piensas acerca de esta teoría.